Me busqué, que princesa, casi que no. Parceros, lo di todo, lo intenté y me cogieron y me batearon mi hijo. Así que me voy para la conchinchina a estar con mi china, como dicen los rolos. ¡Bueno, perro, no! Ey, perro, ¿usted no tiene pañuelito ahí, cucho? ¿Por qué? ¿Qué? Para que esté en uno de los mocoso, me quede loca. Pero está muy mocoso, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que aprendió, pues? ¿Qué fue lo que cambió? No, yo cambié, mijo, y no por Jamie. Lo que pasa es que no me pienso quedar aquí, viendo la feliz, la chimba. Parceros, pórtense mal para que pasen bien. En la buena, pues, en la jugada. Monstruo. Sí. De bueno usted se debiera despedir de Jamie a lo bien. Oigan a mi tío. Jamie está con Juancho, mijo. Cada quien con lo suyo, la chimba. Perro, ¿nos va a dar el carro o qué? No, eso es para Eric. O a vos, el apartacho. ¿A dónde es que vas? ¿Que te vas sin avisar? Juancho. ¿Qué pasa? Yo no sabía que tenía que pedir permiso. Si viniste a ver si me estaba cortando las venas por vos. No, no, no. Me duele que vos estés con Juancho. Sí. Pero así es la vida. A veces se gana, a veces se pierde. Yo, Diana. ¿Sabes qué? Yo soy como vos. Palante, a las que sea. ¿Y sabes qué? No te voy a sacar en cara todo lo que he hecho por vos. El amor se siente. No se ruega. María, este mar está muy sabio, ¿sí o qué? Pues si te hubieras quedado conmigo, tal vez se te pega un poquito. Ey, a lo bien, te deseo lo mejor, a vos. No. Todo bien, mío. Ay, sí, sí. Todo bien, mío. Como te iba diciendo. Tartén. Te deseo lo mejor, te lo mereces, a vos, a Juancho. Que sean muy felices. Un caballero sabe cuándo retirás. Todo bien. Un caballero como vos y no sabe callarse, ¿no? ¿Ah? Ay, milagro, vean a este. Lo he callado. Se quedó mudo, Charlie y Flo. Vamos, no tengo la raya. Vení, 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 vení. Escúchame, yo te prometo, te juro. No, pues no me prometas nada, no me prometas nada. Yo no te prometo nada, Charlie. Juguémonosla. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué pasar por todo esto si no es para arriesgarnos? Como solo vos y yo podríamos hacerlo. Solo vos y yo sabemos todo lo que hemos vivido. Solo vos y yo podemos estar juntos. Solo vos y yo. Sin miedo. Sin peros. De frente. ¿Sí? Lo que nos dure. Lo que venga. Yo ya te lo dije alguna vez, Charlie. Es mi destino así quererte. Porque esa ha sido nuestra ser. En mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero bailar contigo siempre para no despertar. Ey, vení. Vení, ey, mijo. Mijo, vení. Vení, 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 vení. ¿Sabes qué? Coge esas maletas, llévatelas lo que quieras, mi hijo. Ángale, ángale, ángale. Ángale, ángale. Ey, ¿y sabes qué? Lo del apartamento ya no va, mijo. Ya no va, lo del apartamento ya no va. Lo del apartamento ya no va.